Estaba tratando de tomar el examen y no hay tarde de hablar, es una configuración, yo chequeo, le ajusté lo que fue, le contesté y la chica no perdió el día que sacó para ir a tomar el examen de un centro de cirugía médica. Es inmediato, así que eso va a poner el examen. Y ella estaba abriendo. Y la página, como les dije, cuando se suscriben a ella, es cerrada porque obviamente es para los estudiantes de mi curso. Y cada vez que yo posteo un examen por un trabajo o una selección, le pide a mi, le pide a mi celular y salió todo al lado. Así que la excusa de que no sabía que había examen, que no sabía que había trabajo. ¿Qué he obtenido después de un año de hacer todas estas cosas? Esta tarea que soy querido del año pasado, tuve camales, como que se me está distinto, funciona y vamos a correrlo durante este otro. Semestre, ahora diciembre, 2015, terminé con lo mismo. Tuve tres cursos en el primer semestre y tres cursos más en el tercero semestre. En total son 183 estudiantes, que he pasado con mi hermano en este curso. Tres de cuatro que son de básica, tres de básica y tres de interés que ya la sabes. Y esto es unidad. De los 183, tengo 61% de clase. O sea, para un curso de estadística es límite. De esos que aprobaron, el diagrama de árbol, 84% de los que pasaron, usaron colabore al menos dos veces. Si he encontrado a la gente que hay que entrar al colabore, parece que no sabían ni cómo entrar, lo vieron. No parece que les gustó, no hicieron seguirlo usando. Y estuve 18 estudiantes, de esos 183, que lo hicieron una sola vez. No pasa. Tengo 39% que no aprobó, de los cuales 15 sí participó en colabore, hubo gente que hizo todos los colabores y los medicios que trabajaron en la asignación. Eso es típico del tipo de estudiante a distancia. Como el estudiante presencial, que se sienta en esa zona y espera que se encuentre allí. Se propuso una realidad milagro. Y un 85% de los que no usaron colabore, 65% que no lo pasaron. Entonces, tienen la probabilidad de pasar a probar el curso. Y toman o hacen colabore que esté un 51% de las reglas de atención. La probabilidad de aprobar y no participar de las actividades de colabore un 10%, que es todavía, hay gente que no trabaja solo, y no hace falta. Eso es un concepto asertivo. La probabilidad de no aprobar y usar el colabore es del 65%, y la probabilidad de no aprobar y no usar colabore de 30, o sea, que si usted no usa colabore, no pasa. Tiene una de tres, pero pasa el curso. Versus 50% de la sal. ¿Cuáles son mis retos futuros? Bueno, seguir. Porque tengo muchos profesores de lo que llamaba mi profesor de empresa, el empleado de la edad y el estudiado, que entra a las 8, sale a las 3, y dejo el trabajo y no hace más nada, hasta el otro aburre. Pero ya el profesor de la universidad no puede ser ese profesor que dejó el trabajo de la universidad, no hace más nada. En el fin de semana, o por las noches, ese tipo de empleados de la edad y la edad ya, no es exitoso en esta nueva universidad. Créame, hay quien quiera hacer sesiones de colabore, a las 6 de la mañana en la que se trabaja, de él, que está en la universidad. Pero los que están en Italia, los que están en Estados Unidos, están trabajando, ¿verdad? Porque su horario de trabajo es de un job. Aumentar la tasa de participación, si se fijan, tengo 50% de los clientes que participan. Si se hace un empleado. Y eso se importa, no lo prefiero. Aumentar esa tasa de participación, sigue siendo un reto para el futuro. Y seguir integrando con la tecnología, seguimos adquiriendo un nuevo software, ahora creo que el primer artículo, se puede hacer exámenes de transporte dentro de la... Y también se puede irnos con eso para irnos trabajando, y añadiendo más cosas a los recursos que estoy usando. Para tratar de estimular la meta principal, que es que aunque no hay nada, todavía la puedo subir a los 70 o 25%. Y añadiendo vacío, que sería exitosísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Estos resultados se van a compartir con... No están todos los profesores, no es único partido con ellos, pero con los estudiantes, para que vean lo exitoso que podría ser, sí? Yo en esa primera sesión, cuando disfruto pronto, le digo, ¿usted no me hace estar excavado? No pasa nada. Pero también ellos creen que la asignación de la Bersa, sin hacer los foros y las asignaciones, la van a pasar. Si usted me saca perfecto en todo la Bersa, y no me entrega ni la asignación ni la foro, saca así. La mitad de ustedes no va a pasar la clase. Por esto, esto es que lo vamos discutiendo, y lo vamos argumentando. Se lo digo, se lo digo, lo represento por otro, porque en una sesión, si te fijas en el perfil, yo también tengo... Cada vez que yo le doy un examen, yo saco, me hago una estadística, saco una gráfica, y lo hago, y lo tanto sacan las manos, lo tanto sacan las manos, lo tanto sacan las manos, lo tanto, y el promedio es tanto, la dirección está en el tanto, y la discutimos en una de las sesiones. Es una forma de hacerles ver que cuantos están por encima adecuadamente, y también usar estadísticas para hacer su rendimiento. Usualmente mi rendimiento está en la nota, está en un 5% o un 5%, y eso es un examen difícil. Pero el resto es que ellos hagan el examen, y los milagros no cumplen solo. Y lo voy a publicar también. Y después estaba hablando un poquito de... Eso es lo que yo saco a contar, es muy detallado, y uno no siempre puede dejar de ser los datos en la distancia, pero cuando uno tiene enfrente, pues puede llevarse una noción mucho mejor de lo que se está administrando. Ojalá y eso sea una vez se pueda mover también a los cursos donde es mucho más duro para los que están trabajando en la química, la biología, de sumar, de contabilidad, que hay que hacerle... y que está en el doctor, y que está en el doctor, y que usted, ¿por qué va aquí? ¿Por qué no va allá? Eso es muy bien para todas las necesidades, para una sala. En humanidades, fíjese que lo que es... que se salgaba de forma curta, esto es un curso estadístico, no se basa en muchas diluciones de peligro, pero un curso de humanidades podría ser un éxito. y los primeros, de primeras, herramientas, que se plantean, se puede controlar más, de la herramienta para que ellos se acercan una sola, de atención sobre, de... Gracias. 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 Gracias.